Estudio en la venta y dándome el aumento en tu música. A ver, ¿qué pasaría si hacemos... Experimento Mal Elemento. Experimento Mal Elemento. Aló, buenos días. May. ¿Quién? ¿Tu May? ¿Quién? May. ¿Quién? ¿Tu May? Hola, ¿con quién hablo? May. Oye, ¿con quién hablo? May. May. ¿Tu May? ¿Qué deseas? May. May. ¿Tu May? ¿Aló? May. No, se ha equivocado. May. Buenos días. ¿Tu May? No, se ha equivocado. May. ¿Aló? May. ¿Sí? Sí. ¿Aló? May. ¿Aló, con quién se ha hablado? May. ¿Con quién hablo? May. ¿Mari? ¿Tu May? Oye, ¿puedes hablar claro? No te entiendo. May. Sí. May. Oye, andate en la... May, no me ac... May. 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 O sea, que tú eres faltoso. Falta el respeto total, me parece. Faltosito, iris. como en el día de la madre le dice a la vieja May 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 le dice ¿Cómo es decir eso? Te hubiera dicho tu May, ¿no? Pero no, May, ¿no? Esa es una cosa que se te ocurre, ¿no? Pero no, May, ¿no? No vas a meter en problemas, ya no sé. Yo ni estuve. Faltocito, eh. Te vio un faltocito. Mejor porque no le regalas a tu vieja, oh. Una, un encurso para que haga pull dance, el baile del tubo, pull? ¿O le trae pull dance, no? ¿Pull? 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 Es un jugo, creo. ¿Pull? ¿Pull? Viserable. Si no, un juergón con strippers. ¿Qué le regalarías a tu vieja? ¿A tu vieja le gustaría ver strippers? De repente le paró a mi vieja, ¿no? La mía ni lo veía. Bueno, tiene que ser una vieja puede treinta y tantos años, ¿no? De cuarenta años, que le vacile, pues, ver a los brothers con cuerpos inflados de tanta inyección y tanta pepa, y en su un gran o de su de brócolis. ¿Cómo vas a decir eso? Esos patas se entrenan todo el día No te pases Cuando tú no tienes ese cuerpo Cuarenta y tres, ochenta y ocho, noventa y dos, cinco Opción número uno, a ti, Rin, ¿qué le regalarías? ¿Pole dance? Ya colgó, ya Cuarenta y tres, ochenta y ocho, noventa y dos, cinco Opción número uno La pregunta es, ¿le regalarías un curso de pole dance? ¿O le regalarías una noche de los strippers? ¿Qué dices? Una noche con strippers Una noche con strippers, está bien ¿Tú quieres verle la nariz a los strippers? De paso tú graba, seguro, ¿no? Cuarenta y tres, ochenta y ocho, noventa y dos, cinco Opción número uno Los strippers son un nariz corta, ¿no? Ah, no, sí, creo que sí ¿Qué le regalarías a tu viaja, pole dance o un pargón con strippers? ¿Qué dices? Se les acaba el crédito Vamos a ver, ¿qué le regalarían a su viaja? Una noche con strippers o un curso de pole dance O sea, el baile del tubo A ti, Rin Tú dirás, pole dance o strippers Stripper para mi vida Stripper, qué bien, yo aplaudo a este brother Va dos a cero, ¿no? Si no, porque no es machista Claro Si a su mamá le gusta lo chile, él le regala, es buen hijo, la hace feliz Sí, de hecho A una más Está puesto que me cuelga a mí ¿Qué le regalarías a tu vieja? ¿Una clase de pole dance o una juarga con strippers? Una clase de pole dance Ahí está, está bien ¿Tu mamá tiene buen cuerpo? No, justamente, para que se ponga en forma Ah, ya, bueno, si alguien tiene una mamá con buen cuerpo, llame Claro, en forma de círculo que se ponga tu vieja Cintura de huevo Una más, una más, una más para desempatar esta encuesta fallida Pero habrá mamá que se pueda subir al tubo ese gigante, güey, o sea, hay que trepar, ¿no? A ti, Rin, tu nombre, tu nombre, qué dalo este ¿Qué le regalarías, pole dance o strippers? Buenas noches, strippers Bien, chul, bien Ahí está Ha ganado a los strippers, los calatos, ñatos, ¿o no? Ha ganado a los strippers, ¿ah? Romina, ¿qué dices? Dando bola, por el amor de Dios El perón es mañosón, ¿ah? Le regalaría a su vieja, pues, una sesión, ahí, que la papache, que la froten, ahí, con los strippers Porque te frotan, ¿ah, man, ya, los strippers? Te frotan, se frotan los asos Claro Es un ñato, es un ñipe, ¿no? ¿Menciones? Se le ocurre a Romina en último momento, ¿no? Es lo máximo, Rominita Está bien, está bien Pero, recuerda, recuerda que... No, 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 eso sí es totalmente serio, ¿ah? Eh, desesperadísimos por no encontrar el sitio que quieres O sea, un departamento, a eso me refiero ¿Qué haces? ¿Qué consejos te podemos dar? Yo me meto a mi casa propia punto P, la nueva página web para comprar fácil tu nuevo depa Eh, puedes encontrar tips para comprarlo Crédito en línea, calcular cuotas Mi casa propia punto P, la encuentra fácil, la compra fácil, chul Y, ¿hasta cuándo vamos a esperar para hacer algo? ¿Diez años? ¿Mañana? No, la cosa es ahora Viajemos con brothers, amigas Es el momento, chapa tú, Barena, tus amigos, tus ganas de vivir ¡Sal de aquí! ¡Experimenta, vive Barena! Y bueno, antes que nos olvidemos Antes que nos olvidemos Perdón, ya regreso Este, bueno, acá, Caídos del Catre fue el programa que impulsó No, pero llévate la música, llévate la música Un divertido romance entre Luciano y Leslie Show ¿O Leslie es la oyente? Ah, la oyente Un oyente de la radio Y Carlos Galdós y el equipo de producción de Estudio 92 Apoyaron en todo para que Luciano pudiera concretar su amor Con nuestra simpática oyente ¿Quieres ver el video? Sí Entra a Estudio92.com Y checa para que veas en detalle Cómo se realizó la cena Un abrazo, un abrazo para nuestros amigos de Caídos del Catre Los queremos mucho desde acá Pero yo también quisiera que nos digan hacia el aire Todos los programas La hora hot La hora sin censura Una mencióncita por el amor de Dios Una, pues no, podría ser La hora sin censura en todos los programas Regresamos en un toque Mal elemento Por Estudio92, número uno En tu música Estaría pero así como loco Oiga caballero Dígame caballero ¿Qué le dijo un fideo a otro fideo? ¿Qué le dijo un fideo a otro fideo? ¿Qué le dijo? Mi cuerpo pide salsa Oiga caballero china Dígame caballero enano Iba una esponja caminando Y se cayó un pozo Y se cayó un pozo ¿Y sabes qué gritó? ¿Qué gritó? Ayudí Ayudí Habrá alguien Alguien Hoy viernes Que esté escuchando la radio Y el programa mal elemento Que le guste esa porquería Que acabamos de soltar De verdad De verdad Yo reto Si a alguien le gusta eso Y no me parece nada bueno Que lo comente ahorita en el Facebook Que lo comente ahorita En el Twitter Que lo pongan Y bueno Si conocen chistes Por el día de la madre Chistes de mamá 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 Yo arranco con una Arranco con una en guagua Mándenlo al Facebook Mándenlo al Twitter Mal elemento En Estudio 92 Chistes de mamá 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 No como esa cochinada De los payasos Que no nos alcanzó El presupuesto Para nada más Mamá 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 En la escuela me dicen Mamá 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 En la escuela me dicen pistolero Bueno hijo ¿Y qué quieres comer hoy? Pam, 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 pam Ahí tienes unos efectos Que imbécil el chico No, otro más estúpido Mamá mamá El plátano está hablando Dile que se calle Mamá 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 En la escuela me dicen fuego Bueno, no te calientes pues Mamá 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 Mi abuelo está malo Ya está bien Sepáralo y cómete solo la papa Mamá 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 Me pican los mosquitos Espántalos hijos Espántalos hijos Mamá 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 ¿Puedo columpiarme con mi abuelito? No, 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 no No lo toques hasta que venga la policía Y sepa por qué se ahorcó Mamá 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 Mi papá está tirando la basura por la ventana Qué porquería de chico Pero más de sus chistes Estamos leyendo los chistes que van enviando al Por supuesto al Twitter pues, ¿no? Esa porquería de los payasos solo me hace matar Dice por acá Sí, pues es una porquería de los payasos, pues, ¿no? Prometemos no poner más payasos Se acabaron los chistes, Romina No se te muerda Se acabaron ya Hay más Mamá 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 En la escuela me dicen que tengo la boca grande ¿Por qué? Cállate y tome la sopa con pala Papá, que hay uno pero es muy maleado, ¿no? Sí, lo di, lo está ahora normal Dilo, sin roche No se puede A ver, yo lo leo Yo me mando Es un chiste peor, fue como contar esa hora Ah, no, 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 no No te pases, pues Regresamos en un toque Sigan mandando sus chistes de mamá, mamá, mamá En el homenaje, en la semana de la madre Aquí en Mal Elemento por Estudio 92 Número 1 en tu música Seguimos con los chistes de mamá, 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 mamá Pero, te quiero contar No te desesperes Piénsalo tranquilo ¿No? Porque ya hay alguien que te puede solucionar Parte de la vida Así que, si primero quieres pedir un crédito de repente O buscar un departamento No, ahora te damos esta página web Claro Para que la puedas visitar Que se llama MiCasaPropia.pe La nueva página web Que te ayuda a comprar fácil y rápido tu casa nueva Además puedes encontrar tips para tus compras Pedir tu crédito en línea Calcular tus cuotas Y mucho más MiCasaPropia.pe ¿La encuentras fácil? La compras fácil Mamá, mamá, mamá En el colegio me dicen Gallina ¿Y qué, 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 qué Quiere que haga? ¿Y qué, 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 qué hago? Mamá, mamá En el colegio me dicen ¿Cómo? ¿Y tú por qué no les pega? Ay, que son tan lindos Bello No me mientas Pero tenemos que culturizar un poco a la gente Hoy viernes Sabemos que quieren ya zafarse Irse a juergar y todo Pero nosotros colaboramos siempre con 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 los chulos Con los que están en el colegio Sí, porque por ejemplo Por estos chistes Todo el mundo dice Que somos un par de estúpidos Por contar chistes Están idiotas Primero, primero Déjenme decirle algo Eso de estúpidos Eso de estúpidos Bueno, tienen toda la razón Sí, pero No podemos decir lo contrario Y se afundó que los chistes son idiotas Sí, pero son idiotas Sí, pues De eso se trata Ese es el vacilón Claro, es todo el viernes Tiene que ser light, ligera la cuestión Pero, ¿qué te parece si Los dejamos con Jaula 92.5 Jaula 92.5 Escuchen esta Maestría del gran Anan Pepe Master of the Universe Master, master, ¿ah? Ponlo, ponlo Este espacio es un trabajo conjunto Con el Ministerio de Educación Y colaborando con el aprendizaje escolar Trae al aire El compendio de respuestas Para elevar el nivel de comprensión educacional Mal Elemento presenta Jaula 92.5 ¿Cuál es el valor de pi? Ah, esto tiene Para mí esto tiene bastante valor Por decirte Mira, te explico Si tú dices Mira, te voy a poner un ejemplo Dices Anda, vete a la mierda ¿Escucharon? ¿Escucharon? Ese es un pi O sea, de acuerdo a más lisuras tengas Más pi va a haber Más valor Ese es el valor de pi Inveje Mal Elemento Los escolares ya tienen su portal Solo hasta las nueve de la noche Si te olvidaste de decir algo Si te olvidaste de decir algo Después, la idea La idea es que improvises De eso se trataba Que juegues Y que no la pienses tanto Pues no ir al mismo sitio Eso ya aburre Así que olvídate de las rutinas Chapa tu varena Chapa tus amigos Tus ganas de vivir Y sal Por supuesto Experimenta Vive varena Y métete a bandasdegarage.com Métete a estudio92.com Ah, inscríbete con tu grupo Faltan pocos días Para el cierre de inscripciones De bandasdegarage2012 Gracias, estudio92 Número uno en tu música Seguimos con los chistes de Mamá, 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 mamá Yo ya no tengo ninguno Hay un huevo acá De chistes de mamá, mamá Pero hay uno bueno en particular Que lo quería leer hace un rato Mamá, mamá, mamá En el colegio me dicen shampoo ¿Cómo, cómo, cómo? Mamá, 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 mamá En el colegio me dicen shampoo Tranquilo, Yonzo No más lágrimas Corriete, fe Lo que es reírte Mira el Facebook Lo único No, pues ¿Y dónde está lo demás alimento? Desapareció Desapareció Mamá, 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 mamá Es un chiste que no entiendo El de mamá, mamá, mamá Pero acá hay más Mamá, mamá, mamá No, no Eso lo acabo de decir Mamá, mamá, mamá Más chistes de mamá Pues ayúdame, mi estimado Mamá, mamá, mamá Ya no quiero ir a Europa Mamá, mamá Ya no quiero ir a Europa Cállate y sigue nadando Sigan enviando Sus chistes a Malas Al Twitter No, pero tenemos risas Pues tenemos risas Nos vamos a canción Regresamos con un toque A las nueve Una mezclota Como para arrancar El fin de semana Viernes en el estudio 92 Número uno en tu música Despedida de mal elemento Y pegamos Le damos la bienvenida Al fin de semana Con una mezclota Para arrancar tonero El día viernes Los que se van a comer Bien chul Los que se van al cine Bien chul Vean los Avengers Si es que alcanzan sitio Para verla Los que se van a meter Unos previos Unos tragos Unos destilados Unas chelas Bien Pero este Si tienen caña Y su viejo Les ha dejado la caña hoy ¿No? Este Y le ha dicho Hijo Date una vuelta Te dejo la caña Yo me voy de viaje Sal con tu caña Pero no tomes Y si sabes que vas a chupar Pues deje esa caña Y pídete un taxi ¿No? Este Más importante que la caña Es tu vida Es lo único que te podemos decir Y no aparezca Pues en los diarios Ahí el día El día de mañana Así accidente Y toda la cuestión que De verdad que puedes evitarlo Pero recuerda que el rock Necesitan nuevas bandas Ya están abiertas las inscripciones Al concurso Bandas de garaje Dos mil doce De estudio noventa y dos Ingresa a bandasdegaraje.com Inscríbete con tu grupo Bandas de garaje Ya gracias Estudio noventa y dos Y Coca-Cola Destapa la felicidad Con Coca-Cola Y se acerca el día de la madre Comprarle el regalo Ideal a la mamá Toma su tiempo Es medio complicado Porque no sabes Qué escoger Qué haces Por eso Por eso este viernes once O sea hoy y sábado Doce de mayo Las tiendas de Real Plaza Atenderán hasta las once De la night Así que olvídate de las colas Dos horas más Sí, sí, olvídate de las colas Y aparte que podrás encontrar Las marcas favoritas Que de hecho Le debe gustar A tu viejita ¿Dónde va a ser? En un solo lugar Se llama Real Plaza Nos vamos señores Hasta el día de mañana Mañana, perdón Perdón Hasta el día lunes Es como siempre De seis y media A diez de la noche Y este Gracias a Por ahí el tron Me había puesto Una parte así Como de chismecitos ¿No? Ya Decía Y eso es un algo Muy personal Pero igual los invito Chulz Gracias a la gente Por demostrar su cariño Este decía Reportero de la noche mía Se va al sexto día Adolfo Aguilar Se fue al sexto Adolfo Aguilar Bueno Así que desde acá Nos vemos mañana A la No se puede decirlo Mire, no lo puedo decir Al aire Gracias Mañana a las diez de la noche En el sexto día En Panamericana Televisión Ahí nos estamos viendo Mañana ¿A qué hora? A partir de las diez Diez de la night Así que bien ahí Te felicito Mi estimado Adolfo Aguilar Por tu nueva aventura En el sexto día Nos vamos señores Hasta el día lunes Seis y media Pasen un bonito fin de Así que vacílense Nosotros nos escuchamos El día lunes Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi Mal elemento Por Estudio 92 Número uno en tu música Chao chulz Estudio 92